El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de Guacharaca, saben calcular el tiempo. Es importante decirle al pueblo venezolano, que lo sepa todo el pueblo venezolano, nuestra constitución establece que este carisma normal para poder sacar al presidente de la presidencia de la república es vía electoral. No se establece ni golpe de estado ni juicio político, colocado desde el legislativo y mucho menos todo lo que tiene que haber un grupo de defacto para proteger esa reposición en nuestro país. Lo decimos hoy, que es día jueves, mañana ellos están conectando a un paro nacional. Empresas o fábricas que se asume al paro golpista, empresas, fábricas que es tomada por el pueblo, las instituciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Empresas o fábricas que se asume al paro golpista, empresas, fábricas que se asume al paro golpista, empresas, fábricas que se asume al paro golpista, estructura de VCH, CLP, delegado, parroquia por parroquia, a ver cómo va el aceitamiento de las fuerzas chavistas para las batallas por venir. El primero, vamos a estar el primero de noviembre en las calles, movilizándonos, marchando en las calles de Caracas y luego en la noche vamos a celebrar con más de cinco conciertos. En Caracas, el inicio de la Navidad, feliz, tranquila, las gaitas, las parrandas, la salsa, la música en cinco puntos de la ciudad de Caracas. En Caracas, el inicio de la Navidad, feliz, tranquila, las gaitas, las gaitas, las gaitas, las gaitas, las gaitas, las gaitas, las gaitas. En Caracas, el inicio de la Navidad, feliz, tranquila, las gaitas, 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 las gaitas